Bueno, estamos en Pasión Baje, estamos con Ezequiel Lupuy, hoy fue la figura del partido, fue una de las figuras del torneo. Bueno Ezequiel, ¿cómo viste este torneo acá en la caldera, en Nauquera? La verdad que fue uno de los mejores torneos que jugué, que jugamos como equipo, no fue nada fácil, pero pusimos huevo y bueno, ahí teníamos resultados. Bueno, ahora están en las semis, ¿cómo ven las semis? No, las semis mucho más duro, no sé con quién nos tocará, pero vamos a jugar siempre con huevo y tratar de dejar lo máximo. ¿A quién le querés dedicar este gran triunfo y este gran campeonato? A mis viejos, que son los que me ayudan siempre, y a mis hermanos, son los más importantes. ¿Y tu clave es el triple? ¿Entrenerás para eso siempre? Sí, sí, que eso es lo que me sale mejor, hoy tampoco vos no la metís mucho, pero bueno, ganamos, eres importante. Te pido un saludo para Pasión Baje y Planeta Baje, que le vamos a mandar esto también. Bueno, bueno, un saludo. Gracias.